De regreso, el fenómeno de la numerología. Control Diamante Televisión. En el año 2019, los señores Ariel de León y Orlando Felipe Pichardo lograron ganar un pleito a Angiolino con relación al libre acceso de la información. Es decir, en una alcaldía hay obligación y esto lo digo porque la ley 200 04 estamos hablando que ya tiene buen tiempo establecida y que la misma explica esa libre facilidad, ese libre acceso, paso, visualización que un alcalde tiene. por esto quiero decir que si a mí me diera la gana de buscar todos los detalles por obligación, por obligación, esa alcaldía tiene que suministrarme con detalles el procedimiento si me diera la gana. Entonces, vamos a tratar mejor de tener cordialidad porque en este proceso hay que entender que usted no es vitalicio, que su cédula no dice alcalde y que si usted no ha cumplido, que si usted ha llevado una tarea que tiene vacíos, que esté estable, usted tiene que aceptar la derrota. Área, él es un experto comprando la voluntad popular, no hay dudas, es un experto en eso. Estamos ya prácticamente en segundos recibiendo resultados de la gana más la espina de la tarde y cuando lo digo yo, ustedes saben, estamos para satisfacer la necesidad de nuestros clientes en oficina 809-894-2115. Ya cae el primer rayo de la tarde destutanando bancas en primera. ¡Viene el primer premio! ¡Ahí viene el primer premio! ¡Ahí viene el primer premio! ¡Y tú ha! ¡Y tú ha! Está demostrado que 31-13 arrastra el loco el al revés de 82 en la decena de los 20 le estoy diciendo el día 23 de febrero aprendan a jugar y ganar solo con la decena de los 20 solo con la decena de los 20 28 rayos que trataron igual que hay otro en la decena de los 50 vamos a ver el comportamiento 28 inverso de 73 guarde 73 también tiene que caer como un aguacate maduro 28 82 ahí están uno y otro 28 de la dura curvera y millonaria decena de los 20 en primera y en segunda ahí viene el segundo premio ahí viene el segundo premio ahí viene el segundo premio en segunda 91 el 9 se impone 91 es un caramelo un caramelo 91 tiene del revés tremendo número 19 pero escuche bien el inverso de 91 19 es 4 6 6 4 4 6 6 6 4 4 6 6 4 veneno mortal contra bancas banqueros y loterías pero el mensaje de 91 saben muy bien que 9 más 1 Franklin suma 10 que 4 más 6 suma 10 que 2 más 8 suma 10 entonces 7 más 3 suma 10 carajo despierten no sean pendejos en tercera hay bienes en este premio hay bienes en este premio hay bienes en este premio y tú a y tú a en tercera 16 escuche bien 16 16 tiene de al revés 61 pero 16 61 es igual a 19 91 por demás usted sabe que 16 61 pertenece a la cosecha de números que es igual derecho al revés que derecho e inverso cuál es la fortaleza de 16 aparte de que no es un número de segunda ni de tercera la suma es el al revés de un premio que fue el 70 es decir la suma 1 más 6 Franklin es 7 7 es el al revés de 70 y 7 igual que 4 y que 3 son números excelentes para combinar un paleo un super paleo inclusive hay una tripleta encabezada por el 7 hay una tripleta encabezada por el 7 lo que significa que tanto segundo como tercero tanto segundo como tercero son alienantes tome el mensaje la suma del segundo la suma del tercero y voy más lejos todavía a este sorteo a esta que es la reina del flow apliquemosle fórmula 369 sin temor fórmula 369 369 vamos a aplicarle de inmediato a este sorteo de la gana más por eso es bueno estar en conferencias en seminarios y consultas para saber cómo jugar para ganar 28 de la decena de los 20 que sigue que sigue demasiado fuerte imparable derecho al revés derecho al revés saber jugar para ganar por eso quiero gente mucha gente el domingo 23 una fecha que va con 20 domingo 23 para jugar y ganar solo utilizando la decena de los 20 solo mil pesos nueve de la mañana después de las elecciones después del 16 el 23 elegimos nosotros nuestro propio destino de éxito mil pesos si usted no puede estar usted llama oficina para recibir su número su línea en el teléfono no importa de qué parte del país o del mundo está demostrado la decena de los 20 formidable y no que lo diga porque haya salido 28 sino que esta conferencia va a demostrar claramente por qué la decena de los 20 además van a recibir un número derecho al revés en la decena de los 20 la más alta posibilidad de un palé en la decena de los 20 pareja en la decena de los 20 y cómo manejar esa pareja para que no te sorprenda lo que va a suceder con esa pareja y la técnica que le vamos a aplicar ese día de manera que cómo administrar tu capital para no descapitalizarte estos y otros detalles serán el domingo 23 plaza isabel emilia frente a uteza en santiago mientras tanto felicidades a las y los ganadores con 28 con 28 el loco con mala suerte última llamada saludos si uno lo quiere por teléfono no lo dan por celular cómo fue el 23 no llegan a celulares los números acabe de decir que si usted no puede estar en la actividad usted llama se inscribe y se le envía el mensaje al teléfono usted puede pero llame a la oficina para que le den los detalles 809 894 2115 bien usted puede llamar a cristal también que está ahí en la plaza isabel emilia en el 330 849 330 52 10 bueno nos vamos cerramos la puerta del templo cerramos la puerta del templo vamos a seguir arriba fortalecidos por el 20 que es nuestro número sagrado y la decena imparable de este control diamante este programa humilde programa que es el programa del pueblo programa de grandes premios en primera tamboril tiene un nuevo fenómeno a la regiduría Taira García ustedes pueden ir en paz hay dos tipos de personas que siempre dirán que no puedes marcar la diferencia en este mundo los que tienen miedo de intentarlo y los que tienen miedo de ver que eres un triunfador CD Entertainment presentó el fenómeno control diamante televisión ver cadena a la pero la 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 la